PELICULA DULCE FAMILIA Beto va libre al vez le dice a su novia que si le quiere casar con el Le da el anillo y le dice que es un rico ocio con olla porque ella es super especial Luego van a recabar a la novia probandose el vestido Una amiga le dice que ella ve que quiere estar en la tabana como bellizo de novia Luego una amiga de la novia le ayuda a ponerse el vestido porque no le queda Luego la novia le pregunta a todas que por su cielo tendria que bajar para que le quede el vestido Una amiga le dice que quita y otra que con siente estaria perfecto Luego la traje a Beto le dice a su novia que no cambiaría de ella absolutamente nada Le dice que Gordita y Felicita pide hasta caida amargada Luego en un escenario muchas veces en ocasiones de que ella no ganara por gordita Luego la abuela le pregunta a la niña que quiere estar en la niña y le dice que es un miembro acaso Por eso le dice a la niña que ella se trajo a su pieza Luego la mamá de la niña le da a ella un desayuno nutritivo La niña le dice que siendo su cabeza no se equivoco de platillo Luego la mamá le dice a ella que solo se esta preocupando por la salud de su hija Pero no cambia nada y la niña le dice que ella esta muy bien y contenta con su curva Y luego le dice lo bueno de la pelicula y la noción no de la Regina hablando la pone a dieta Luego la novia le dice a Beto que ni mas pizza ni mas sobrantes hasta que llegue a la boda Luego esto le dice que la vida no escuta y le dice de cariño a su novia panquecito Luego la novia le dice que la vida no escuta y que no le diga asi porque le da hambre Luego esto le dice que la persona que no le dice que esto de la espita ya no le es normal a su novia Luego esto le dice a ella que ese cuento que no lo toca Luego le dice que si se dio cuenta que se corto el pelo Luego la novia le dice eso no se la haga que la boda no va a ganar Pero no solo la le pregunta a quien quiere la boda y la novia le dice que ella Yo soy una gran crecelilla rapida de a dieta y comparte la estrella con tu gusto a veras Para que no se pierdan lo que va a pasar de dulce familia y yo quiero compartir el siguiente video con tus amigos ya saben que quiero hacer el buceconico Yo no se lo sape por su gusto No lo sape por su gusto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.